Bruno Mars, Katy Perry, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Rosalía... ...son sólo algunos de los nombres famosos acusados de apropiación cultural. ¿Pero qué significa? Sucede cuando alguien de una cultura dominante, como es la occidental... ...adopta un elemento de una cultura minoritaria... ...pero sólo lo usa como una moda banal. Y claro, aquí tenemos un problema. Algo que para muchas personas tiene un significado profundo y tradicional... ...se vacía y se reduce a una simple tendencia estética. Sin embargo, también hay quien habla de intercambio cultural. Vamos a poner algún ejemplo para entenderlo mejor. ¿Te gusta a Bruno Mars? A nosotros nos flipa. Bueno, pues hace unos meses pudimos ver el vídeo viral de un activista... ...acusando al cantante hawaiano de apropiarse de la música negra para hacer negocio. Y sí, lo del negocio es cierto. Más de 3.000 millones de visitas en YouTube lo confirman. A Bruno no le ha ido nada mal. El argumento del activista era muy controvertido. Bruno Mars no es de raza negra, en realidad es de madre filipina y padre puertorriqueño. Según explicaba, el cantante convierte en producto lo que para ella tiene una historia y una tradición. Y ahí se abrió un eterno debate. Mientras unos le acusaban de plagio, otros comentaban que cualquier mezcla cultural enriquece el producto. En España tenemos un ejemplo parecido, el caso Rosalía. Si este nombre no te suena de nada, deja que te haga un breve resumen. Rosalía es una cantante española que mezcla flamenco y músicas urbanas. Su último disco se llama El mal querer y no ha sentado nada bien aparte de la cultura gitana. El motivo es que ella no es de etnia gitana. Según dicen, se ha apropiado de un estilo musical que no le pertenece. Del otro lado, hay quien nos recuerda cosas como que el cajón flamenco no es flamenco. Y por cierto, esto es totalmente cierto. En realidad es un instrumento peruano que trajo Paco de Lucía a España en 1977. El debate abarca casi todo. La gastronomía también está en el punto de mira. Seguro que alguna vez has probado el sushi y seguro que nunca lo has hecho con remordimientos. Pero ojo, hace un par de años la creadora de la serie Girls, Lena Dunham, se quejó de que sirvieran sushi en el comedor de la Oberlin College de Ohio, porque supuestamente también era apropiación cultural. Como en los casos anteriores, Dunham explicaba que esto suponía desproveer de todo significado cultural de esta comida asiática. Hubo a quien le hizo reflexionar sobre temas como la globalización o el capitalismo, pero también hubo a quien directamente se lo tomó a risa e incluso se puso en marcha un change.org para que Dunham dejase de comer pizza por apropiación de la cultura italiana. En el mundo de la moda encontramos millones de ejemplos. Victoria's Secret con las coronas de plumas de los nativos americanos, Givenchy con las cholas latinas, Valentino con su colección africana de 2016 y quizá la más descarada, Isabel Marant y su blusa inspirada en una tradicional de una comunidad de Oaxaca. Eh, bueno, inspirada es decir, popo. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Los que dicen compartir es vivir o los que en vez de compartir hablan de robo? Tranquilidad, puede que la clave de todos sea ver cada caso por separado. Por ejemplo, a raíz del revuelo de Bruno Mars, hubo un artista que también se pronunció, Stevie Wonder. Él habló de la importancia de que un músico se inspire en sus predecesores, sea cual sea su origen. Es impensable hablar de la discografía de Bruno Mars sin hablar de la influencia de The Police. A su vez, es impensable hablar de cualquier tema de The Police sin recordar la influencia de Bob Marley. ¿Está entonces Bruno Mars robando la música tradicional jamaicana? Algo parecido se puede decir de las gastronomías. Lo cuenta Yuval Noah Harari en su libro Sapiens. En la cocina tradicional italiana es fundamental el tomate y la salsa de tomate, ¿no? Pero los tomates no son de origen italiano, sino mexicano. Otro ejemplo. La repostería tradicional suiza contiene delicioso chocolate, también originario de México. Pero no todos los casos son iguales. Esto no es lo mismo a lo que sucede con el caso de Isabel Marant y la blusa doa Shaka. No son pocos los que han usado la palabra plagio. Pero el debate no acaba ahí. Olvidémonos de marcas o famosos. Vamos a mirar a gente como tú y como yo. Pongamos por ejemplo lo que sucedió en 2015 en San Francisco, donde una estudiante afroamericana recriminó a un estudiante blanco que llevara rastas, uno de los elementos escéticos característicos de la cultura negra. Pero es que las rastas se remontan a la cultura Masái en Kenia y al Antiguo Egipto. Vamos, que el peinado tiene una larguísima historia. Hay que tomar perspectiva. No parece del todo justo equiparar la responsabilidad que tiene una marca que se apropia de un vestido indígena con una persona a quien simplemente le gusta una moda pasajera. Así que esta puede ser la clave, conocer el background de esa estética y que te represente. Conclusión, sigue viendo Hace la Lista para que te podamos contar cuál es el significado de todas las modas.